La misma zona, desastre de luz, así cinco días después, le voy a mostrar las entrañas de este edificio B2, donde se dio esa explosión. Este es el lugar donde se originó la explosión, en el edificio B2 de la Torre de Pemex. Está ubicado debajo del sótano. Los tres trabajadores que fueron hallados con quemaduras en su cuerpo se encontraban arreglando un pilote como ese que vemos de color verde al fondo y estaban por debajo del sótano. Es por eso que fue tan difícil encontrarlos. Ellos se encontraban precisamente debajo de la cuarta trave que se puede ver al fondo, que fue el lugar donde, según las investigaciones, se habría originado esta explosión al haber ellos causado algún tipo de chispazo mediante una fuente de calor y esto originó la explosión con el gas que se había acumulado. La principal hipótesis es que los tres trabajadores de la empresa contratista que daban servicio a los pilotes de cimentación del edificio habrían provocado accidentalmente una chispa que al entrar en contacto con el gas acumulado causaría la explosión. Lo que pasa es que uno de los cuerpos que fue encontrado quemados tiene adherido a la piel una parte del cable y es un cable irregular que está añadido, segmentado, unido por cinta de aislar y es una clavija que también por el otro lado es sustituta o hechiza que fue comprando una tlapalería. Explicó de dónde pudo haberse jugado el gas paulatinamente durante varios días o incluso semanas. Se trata de una construcción conocida como Edificio Búfalo que está enfrente de la Torre de Pemex atravesando la calle de Bahía del Espíritu Santo. Es un edificio que alimenta los sistemas de calefacción del edificio B2 y de aire acondicionado para la torre. Estas son las calderas del edificio, trabajan con gas el cual pudo haber sido la fuente de la explosión en el sótano del edificio B2. Ambos edificios están conectados mediante un túnel por donde pasan los ductos, por debajo de la calle Bahía del Espíritu Santo. Al observar los daños en el edificio B2, según los peritajes, se puede comprobar que el daño fue lineal. Mayor en la zona de la explosión. Y gradualmente menor, conforme iba avanzando la onda expansiva. Es la característica principal de las explosiones por acumulación de gas, como afirman los peritos. Chequen cómo puede estar aquí tan dañado y no tenemos más de 10, 12 metros al edificio de la Torre Pemex y los vidrios están intactos. Sin embargo, cruzamos toda la calle y donde termina un ducto, ahí sí tenemos daños. Justamente en esta zona, que es donde se habría originado la explosión, es donde precisamente se pueden apreciar mayores daños en los plafones de la planta baja. Aquí podemos ver cómo el daño va de mayor a menor. Es decir, aquí se habría originado la explosión y la onda expansiva habría ido hacia otras partes del edificio, causando la muerte de 37 personas. A cinco días de la explosión, así se ve el área siniestrada. Una maraña de fierros retorcidos, bloques de completo destruidos, cientos de toneladas de piedras, vigas y cristales han sido retirados del lugar. Son 1.300 metros cuadrados de afectación en tres niveles del edificio. Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar si hubo o no negligencia. Mañana se reanudan las actividades para todos los trabajadores en la Torre y los edificios A, C y D. Iván González, Noticieros Televisa.